Hola, mi nombre es Patricia Lara, yo soy la directora y fundadora de la Fundación Rescátame Bogotá. Inicio gracias a la conciencia que tomamos por la problemática tan seria que hay en Colombia en cuanto a abandono animal. Hoy estamos en la fundación, en la sede, con la visita de la ICA, estamos recibiendo una donación generosísima que esperamos nos dure muchísimo tiempo y que podamos utilizarla de la mejor manera con nuestros animalitos. Muchas gracias a la ICA por esta donación tan generosa y bueno, la disfrutaremos y la usaremos de la mejor manera posible. ¡Gracias a la ICA!